¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Derecho a Dicentir, el programa de Justicia TV en el que abordamos con estudiantes de diversas carreras y universidades del país algunos de los presentes más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy platicaremos sobre el derecho por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales. Para hablar de este tema nos acompañan Alejandra Berrueto, de Derecho a la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, Francisco Vidal, de Políticas Públicas de la UAM, Adán Ruiz, de Derecho de la Universidad Lasallista Benavente, Octavio Uribe, de Economía del CIDE, Grecia Camacho, de Ciencias Políticas del Ibero, Puebla y Victoria Orantes, de Derecho del ITAM. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel y esto es Derecho a Dicentir. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Derecho a Dicentir. Me da mucho gusto saludarles. Hoy platicaremos sobre el uso y aprovechamiento de aguas nacionales, los derechos asociados a esto. Realmente tenemos un panel yo creo que de los mejores en términos de pluralidad. Tenemos ciencias políticas, tenemos economía, tenemos derecho, estudiantes y estudiantes además de todo el país, de Puebla, de... ¿de dónde más se me fue por ahí? De Monterrey y pues de acá de la Ciudad de México. Entonces yo creo que va a ser una gran discusión. Trataré porque somos... Son realmente pues varias personas, o sea, seis. Entonces trataré de ser muy breve en mi intervención. Realmente me gustaría escucharles a todos ustedes. Entonces, ¿por qué no empezamos contigo, Adán? Cuéntame los hechos del caso. Claro, claro. Bueno, hay que recordar que este amparo, un amparo indirecto promovido el 19 de mayo de 2014, precisamente en el vecino municipio de Irajuato, aquí en Guanajuato, se presenta ante el juez décimo de distrito en el estado de Guanajuato. Este amparo trasciende por la materia, por el tema de constitucionalidad que aborda un derecho humano fundamental, que es este acceso precisamente al agua y principalmente al medio ambiente, y pues preponderantemente por la materia que también aborda el tema de la titularidad que tiene el estado sobre un bien público nacional, que es el agua como tal. Este... Este amparo, este amparo indirecto, llega a la materia de revisión, después de que el juzgado resuelve la materia, y finalmente este es atraído, finalmente por la propia Suprema Corte de Justicia, en concreto por la primera sala, en la sesión del 10 de mayo de 2017. Cabe resaltar que tiene unanimidad de votos esta sentencia, los cinco votos a favor, y a decir verdad, pues simple y sencillamente reitera lo mismo que el mismo juzgado de distrito ya había establecido en la sentencia previamente, que pues más adelante lo abordaremos, pero a grandes rasgos, pues finalmente menciona que no hay ninguna violación en este caso a todas las referencias que mencionaba todos estos conceptos de violación de la parte quejosa, en relación a los artículos 1, 4, 14, 16 y 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchísimas gracias, Adán. Paisana, Victoria, cuéntame, ¿cuáles son los considerandos del proyecto de sentencia en este caso de la Corte? El derecho al acceso del agua, pues básicamente lo que se, lo que pues la recurrente en este sentido estaba explicando que es que el juez no analizó si el derecho respetaba la necesidad y posibilidad de establecer restricciones para el consumo de agua, así como que la configuración del tributo condiciona el acceso del agua por ser excesivo. Y pues en la sentencia se consideró que los agravios son infundados, ya que el juez de distrito consideraron si se pronunció al respecto y estimó que la contribución no implica una restricción al derecho al acceso al agua, sino que más bien permite la explotación del recurso, que es no renovable, a través del pago del derecho. Y pues básicamente en eso se centra el argumento de la Corte en este sentido, en este apartado. Y pues bueno, creo que aquí hay muchas cosas a considerar, no sé si quieran empezar a discutirlas o si entramos a esa discusión más adelante. Danos algunos hits de entrada y ya en la segunda parte pues entramos más a detalle. Pues bueno, en la sentencia se dice que el derecho al acceso al agua se tiene que basar en un uso racional, equitativo y sustentable y también en una distribución general. Y que en ese sentido las cuotas que están establecidas para su uso, pues sí se estiman correctas, porque pues justamente están encaminadas a proteger como esta distribución y uso racional, uso pues razonable, dado que pues el agua es un recurso escaso. Claro. Ahora, a mí me parece interesante y me parece que sí es algo analizar si verdaderamente el hecho de que el agua esté condicionada a un pago, en realidad garantiza esas cosas que están tratando de garantizar. Es bien sabido que en México hay poblaciones enteras que se quedan sin acceso al agua, a veces porque estas empresas privadas tienen para pagar estos recursos y acaparan este derecho. Entonces, sí entiendo el fondo de decir, tiene que haber como trabas y límites para que como Estado podamos distribuir, pero me parece interesante analizar, una, si se están haciendo bien estas distribuciones, y dos, si este método, este mecanismo es en realidad el adecuado para perseguir estos fines. Buenísimo, sí, eso yo creo que ya entramos más adelante. Muchas gracias, Victoria. Alejandra, platícame, ¿qué te llamó la atención de esta sentencia? Si evidentemente es una sentencia que tiene una complejidad alta al estar involucrada con aspectos tributarios y demás, ¿pero qué te llama la atención? O sea, es muy importante realmente como para la audiencia ir sacando esta parte más de carnita. ¿De qué estamos hablando realmente cuando hablamos del aprovechamiento del uso del agua? ¿Qué hay detrás de esta controversia? Pues yo observo muchas cosas. La verdad, no voy a entrar tanto al fondo tributario o fiscal porque no es muy fuerte. Pero, a ver, me parece muy interesante en primer lugar que la Corte es como defiende este cobro diferenciado no solo por la zona de disposibilidad de la fuente hídrica, sino del tipo de uso que se le va a dar al agua, ¿no? O sea, básicamente lo que dice la Corte es completamente constitucional cobrar distinto dependiendo de cuánta capacidad tiene esa fuente hídrica, ¿no? A más oferta es menor el costo y a menor oferta es mayor el costo. Y además, como estamos hablando de una cosa tan delicada ambientalmente como es un cuerpo, una cuenca hídrica, esto puede afectar además la explotación de la fuente, la capacidad de recuperación, ¿no? Entonces, de ahí las zonas de disponibilidad. Y además de eso, ¿qué tipo de uso le vas a dar? O sea, si es para la industria agropecuaria, si es para uso de, o sea, agua potable para la casa, si es, creo que la quejosa era la representante de un balneario o algo por el estilo. Entonces, me parece interesante lo que sostiene la Corte de, por la sustancia de la que estamos hablando y la importancia que tiene el agua, es constitucional hacer esta diferencia. Pero lo que creo que no estudia la Corte y que no tendría por qué estudiarlo porque no tiene que ver con lo que pretende la quejosa, es que, por ejemplo, Nuevo León actualmente estamos afrontando un contexto de escasez de agua, ¿no? Y Nuevo León, si ustedes se ponen a estudiar el acuerdo donde se establecen las zonas de disponibilidad del año 2021, estamos en la mayoría de nuestras fuentes hídricas en la zona 1, que es la más cara, o en la zona 2, que es la segunda más cara. Entonces, la realidad es que hay un, o sea, sí puede haber un problema socioeconómico de es desigual cuánto te cuesta acceder o no acceder al agua, y conforme vaya empeorando este contexto de escasez de agua que estamos viviendo como planeta, o sea, no solo México, no solo Nuevo León, se traduce en que va a haber para entidades que es más barato y más caro acceder a este como líquido. Entonces, lo que me hace pensar, o con lo que me quedo pensando con este amparo, es que evidentemente el cobro diferenciado no es suficiente, o sea, necesitamos políticas públicas como el plan hidrológico que se menciona brevemente en el amparo, pero que, bueno, todavía tenemos un problema jurídico importante que hay que afrontar y que va a llegar esta crisis antes de lo que pensamos, esa es una realidad. Totalmente, el tema del agua yo creo que es un tema, o sea, número uno a preocupación internacional, y ahorita iremos desarrollando más al respecto. Octavio, por alusiones personales, cuéntanos, ¿cuál es el problema económico detrás, digamos, de esta sentencia? Que, como bien menciona Alejandra, de hecho, pues es una cuestión, al estar vinculada también con el aspecto tributario, que tiene una racionalidad también de economías detrás. Tu micrófono. Gracias. Buenas tardes y saludos a todos. Pues efectivamente, el agua es un tema económico muy importante y para empezar, es importante entender que el agua por sí mismo no es un bien público nada más. Es un bien que también constituye un bien común y un bien privado hasta cierto punto, ¿por qué? Porque el agua, al ser un bien que sabemos que es limitado, nosotros competimos por él de forma natural, no porque sea bueno competir por él ni porque queramos distribuirlo, sino que por la naturaleza de la cantidad o el acervo limitado que tenemos de agua, competimos por él. Entonces, no es sencillamente un bien público. También es importante entender que, por definición, el agua es un recurso renovable. Sabemos que el ciclo del agua lo renueva. ¿Cuál es el problema? Que la tasa a la que se renueve este recurso es menor a la tasa a la que la consumimos y crece nuestro consumo. Entonces, eso quiere decir que nuestro consumo y el suministro convergen a lo que a veces denominamos un día cero. Entonces, teniendo esto en mente, es importante mencionar que la Constitución, y particularmente si nos referimos a la ley de aguas nacionales, se menciona prácticamente al agua como un bien finito, no renovable, no renovable, sino finito, porque en términos prácticos no nos vamos a dar abasto. Teniendo esto en mente, es importante entender que este bien no puede distribuirse como cualquier otro. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque se trata de seguridad nacional. Se trata de un líquido que es vital. Digo, las Naciones Unidas se refieren al agua como un elemento necesario en tres de cuatro empleos en el mundo, y esto está de más decirlo, ¿no? O sea, es para la vida. Sin el agua no vivimos. Entonces, es un problema de fallas de mercado, es un problema también de distribución, y el óptimo, fíjense, esto es lo más importante, cuando nosotros distribuimos un bien nos referimos al óptimo como ese óptimo de mercado tradicional, pero sucede que con el agua el óptimo no es el tradicional, es el óptimo social. Es un óptimo que tiene que ser, tiene que tener una perspectiva a largo plazo, y es por eso que esta sentencia es un precedente muy importante, me parece en términos económicos para el país, porque se deja claro que no se puede analizar con los típicos conceptos de mercado de cualquier otro bien, y ya para finalizar, me gustaría decir que la economía del agua es un tema muy complejo, pero es un tema que cada vez queda más claro cómo debe tratarse. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos en el caso de México que el dominio del agua originalmente es de la nación, entonces teniendo esto en mente, el tema del agua no es un tema exclusivo de propiedad privada como la conocemos tradicionalmente, sino se trata de una transferencia de dominio, entonces el Estado debe tener todo el poder y debe dar el marco legal de forma muy clara para la distribución de este bien que es redundante, pero hay que decirlo completamente. Exactamente. Muchísimas gracias, Octavio, creo que nos das mucha perspectiva de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia y la complejidad evidentemente que hay detrás de este bien, que como bien dices, y aunque suena repetitivo, pues es vital. Francisco, cuéntame, ¿qué es lo que más te llamó la atención de la sentencia de la Corte ya con la discusión de tus compañeras y compañeros? Muchas gracias a todas y todos, es un honor estar aquí, y bueno, referente a ello podemos encontrar varias tipificaciones de ciertas visiones, un carácter de derecho, un carácter económico, un carácter de ciencia política, y creo que podía atrever un poco de políticas públicas, ya que aquí, bueno, las movilizaciones sociales a través de las manifestaciones y el uso de poder nosotros expresarnos, que también es un derecho, conlleva consigo a los derechos. ¿Y a qué me refiero? A que muchos de los programas están vinculados a ellos, ¿no? Una buena alimentación, una buena vivienda, salud pública, y sobre todo este derecho que, como ya lo comentaba Octavio, es un tema de dominio, ¿no? Que es el agua. Eso es muy importante ya que ha existido siempre esta impugna entre, bueno, si nosotros de carácter social y obviamente ciudadano no aprovechamos el agua, y esto también es un tema a debatir, bueno, si la alternativa es la privatización, entonces, ¿qué pasa con las personas que no tienen acceso al agua? ¿O qué pasa con las personas que definitivamente les cuesta muy caro? ¿O que racionalmente no es proporcional? Creo que ahí existe una disputa y es importante escuchar a la sociedad que es lo que ellos necesitan, porque muchas de las ocasiones y muchos de los problemas, ellos saben identificar el problema, los actores, cuáles pueden ser las posibles soluciones. Entonces, para dar pauta a mi siguiente compañera, lo importante es que es un tema social, es un tema que compete a todos, es un tema también racional, y sobre todo que podemos nosotros identificar que ciertos programas van vinculados a la resolución de estos. Muchísimas gracias, Francisco, creo que además lo sintetizas muy bien, eres muy puntual, porque efectivamente tiene su arista económica, y precisamente que ahorita pasaremos con Grecia, y porque ya vamos a empezar a entrar un poco más a detalle, tiene su aspecto, digamos, de política pública. Grecia, cuéntanos sobre este aspecto, digamos, de la sentencia. Muchas gracias, Amadeo. Me da mucho gusto estar hablando sobre este tema, porque me parece muy pertinente abordarlo, particularmente en estos tiempos donde hay cada vez más manifestaciones de descontento y de organización comunitaria respecto a la escasez de agua y sobre todo a la expropiación de terrenos para el aprovechamiento privado de esa agua no comunitaria originalmente. Me parece que la discusión de este juicio de amparo en el resumen es eminentemente formal, hay pocos elementos sustanciales, sustantivos dentro de las apreciaciones de todas las instancias, y evidente, y sí tengo la percepción de que un derecho humano, o el acceso al agua como un derecho humano, y del agua como un elemento social y cultural puede estar un tanto relegado, porque se habla principalmente del agua como un elemento económico. Y en este sentido, yo sí trae un poco de distancia respecto a la idea de si el agua se compite naturalmente por el agua, porque es un elemento escaso, porque, bueno, yo he tenido la fortuna de visitar comunidades donde justamente se están organizando respecto a esto, y dado que es un elemento cultural, el agua se concibe de maneras totalmente distintas que no perciben la propiedad privada de manera inicial, sino que es una propiedad común, como bien dijo Octavio al inicio. Entonces, me parece que este juicio es oportuno para visibilizar muchos espacios que hace falta observar y un tanto ver con crítica, no solo de la ley, sino de la forma de administrar la misma agua y sobre todo del sistema de concesiones y de la permeación de los derechos humanos. Creo que nos das mucha pauta precisamente para este segundo bloque al que entraremos en breve, porque sí hay, no sé, parece muy técnica realmente la resolución, pero tiene una riqueza enorme detrás que ya estaremos platicando. Así que no le cambien, regresamos en breve, estamos platicando sobre el derecho del agua, sobre todos esos aspectos jurídicos, económicos, sociales, de política pública y su importancia que, como dice Octavio, no vale no repetir, es vital. No le cambien, estamos acá en Justicia TV, regresamos en breve. Estamos de vuelta en Derecho y Sentir, estamos platicando sobre el derecho del agua, sobre su aprovechamiento, sobre la injerencia que tiene el Estado en este aprovechamiento partiendo del hecho de que constitucionalmente todo lo que es el agua es propiedad básicamente del Estado y titularidad a cargo del mismo. Platicábamos y nos daba un gran resumen antes de terminar el primer bloque, Francisco, que este caso, si bien es complejo, digamos, en su tecnicismo, pues tiene tres aristas, su arista jurídica, su arista económica y su arista de políticas públicas. Bajo la arista jurídica, Adán, cuéntame, qué es lo que más destacas, más allá, digamos, de tecnicismos y demás, pero cuál es la riqueza que hay detrás de esta sentencia bajo una perspectiva jurídica, qué es lo que al final termina otorgando esta resolución en beneficio de la sociedad. Claro, claro, perfecto. Bueno, antes que nada, hay que analizar, o sea, precisamente, y vamos a entrar un poquito brevemente en los tecnicismos que se abordan, porque sí hay un poquito de materia que sí hay que considerar. Como bien nos mencionaba Victoria en el segmento anterior, hay una cuestión. La sentencia se divide o se aborda desde cuatro perspectivas. La cuestión relacionada con el principio de legalidad tributaria, el de proporcionalidad tributaria y el de equidad tributaria, y finalmente, pues este derecho que vamos a analizar también propiamente, que es el derecho por el uso y aprovechamiento de las aguas nacionales. Pero que íbamos a hablar un poquito de materia fiscal. ¿De dónde proviene esta queja, que es el punto neural de esta sentencia? O sea, precisamente, o sea, el cobro que considera la quejosa es desmesurado, que considera es más allá porque precisamente no permite el libre acceso a este recurso. ¿A dónde nos remitimos? Primeramente, a nuestro máximo ordenamiento. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31, fracción cuarta, nos establece esta obligación que como ciudadanas y ciudadanos mexicanos tenemos de contribuir al gasto público. Y propiamente de ahí vienen los tres principios que se analizan aquí en esta sentencia. El principio de legalidad tributaria. ¿Qué significa o qué nos quiere decir? Es decir, toda contribución tiene que estar plasmada en la ley para ser legal. De no ser así, no podría considerarse legal. Y de ahí partimos al siguiente. Principio de proporcionalidad tributaria. Todas las contribuciones que como ciudadanas, ciudadanos, mexicanos, mexicanas contribuimos, tiene que ir en ese tenor. Tiene que ser proporcional a lo que estemos analizando. A partir de aquí vamos a entrar en la materia de la Ley Federal de Derechos. ¿Qué es un derecho? Es toda contribución que como mexicanos, esto se define en el Código Fiscal de la Federación, en su artículo segundo, fracción cuarta, nos dice que propiamente el derecho es toda contribución que percibe el Estado por esta oferta de servicios públicos. En este caso, el agua, como bien público de la nación, se cobra un derecho sobre esto. Entonces, hay que recordar que esta sentencia aborda también una temática muy importante. Su fondo que tiene interno es que nos remite para el cálculo de este costo, que es en los artículos 222, 223 y 231 de la Ley Federal de Derechos. Ahí se nos menciona cómo es que se va a computar este cobro de este derecho. Y precisamente, pues ahí lo divide, ¿no? O sea, también para este efecto, el legislador considera oportuno en estos artículos remitirnos a la norma oficial mexicana. Estas normas, pues obviamente, pues son un parámetro. Es un parámetro que se emite oficialmente por las dependencias para dictaminar algunos temas. Por ejemplo, en este caso, el acceso al agua. Esta norma que nos establece las cuatro grandes zonas que también se van a tener y nos establecen todas estas cuestiones de cómo se van a establecer lo del escurridero, el cálculo de los parámetros que menciona la propia ley. Ahí, con este contenido, que aunque si bien propiamente no se encuentra en una ley, está referenciado en la misma. ¿Y por qué es importante considerar esto? Porque también es parte de la legalidad tributaria. Se mencionaba que al no estar contenido precisamente en la ley, estaba la fórmula, pero no estaban todos los parámetros y se consideraba que la autoridad administrativa, que es quien emite precisamente estas normas, iba a tener la facultad discrecional de ocultar información para posiblemente generar un cobro excesivo. Ese es el fondo. Entonces, ¿qué se nos menciona o qué nos menciona la sentencia? No, en realidad se cuenta con todos los elementos del tributo. Estos elementos vienen integrados precisamente tanto en la ley, vienen determinados y aparte la autoridad te los dictamina. Buenísimo. Yo creo que tenemos un gran panorama justamente, digamos, de todo el aspecto tributario que definitivamente constituye una parte muy importante de la sentencia y es su aspecto, digamos, jurídico a resaltar. Ahorita regresamos contigo, Adán. Victoria, nos adelantabas algunos puntos importantes en tu primera intervención. Ahora sí que cuéntame, ¿qué es el desarrollo de los mismos? Pues es que yo estoy muy de acuerdo con lo que hablaba mi compañera Grecia hace unos momentos con respecto a la visión tan distinta que se puede tener con respecto al derecho al agua. Y creo que es sumamente interesante porque nos enseña y nos deja muy claro que probablemente el problema del agua, el problema de la crisis climática, el problema de la escasez que estamos viviendo, vamos a vivir del agua, rebasa todas las formas de pensar que teníamos con respecto a estos bienes. O sea, nosotros tenemos un ordenamiento, pues, lineamientos constitucionales, digamos, tenemos lineamientos legales con respecto al tratamiento de este bien y me parece que nos quedamos cortos y me parece que nuestra visión no logra abordar el problema. Es decir, estamos entendiendo y digamos, es que me corrija mi compañero Octavio, yo no soy economista y me queda claro que probablemente me falle en tecnicismos en ese sentido, pero me parece que entender el agua, que es, como ya se dijo, vital para la supervivencia de todas las personas que habitan este planeta en términos de mercado y en términos económicos, es un error. O sea, y entiendo que decir eso implica probablemente que tengamos que reorganizar estructuras de manera muy importante, pero creo que probablemente va a ser algo que vamos a tener que hacer. Es decir, yo hace rato en mi intervención estaba hablando de cómo pues entiendo que desde nuestro ordenamiento lo que se está previendo con las cuotas y la aportación tributaria, etcétera, es que se haga un uso racional y un uso responsable y que haya redistribución de este bien y que esa es como la intención de fondo, pero creo que tenemos que analizar y no sé qué opinan mis compañeros con respecto a esto, cómo esta medida es en realidad funcional para lo que están tratando de hacer o cómo, por el contrario, tendríamos que en lugar de eso empezar a reaprender y adaptarnos de manera completamente distinta a la manera en la que abordamos este problema. Sin duda, porque al final, digamos, la tasa de medición del éxito de una resolución pues es precisamente qué tanto beneficio público genera. Y hay una pregunta, y si realmente estamos haciendo, digamos, o estamos contribuyendo a ampliar ese beneficio público. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en la sentencia se habla de la importancia de todo este área como agropecuaria y en ese sentido se dice que dependiendo de para qué se va a tratar el agua también hay una diferencia en los cobros, etcétera. Me parece positivo, me parece muy importante que se haga como esta distinción de decir, a ver, o sea, hay cosas para las cuales el aprovechamiento de este bien es necesario, hay cosas para las cuales tal vez no tanto, etcétera. Y ese es como un punto positivo que yo vería de la sentencia, pero también creo que deja abierto este espacio a discutir como, en realidad, cuál es el uso que se le está dando en el punto final y en el punto como real de la materia. O sea, como dije en la intervención pasada, sí hay muchas empresas acaparando agua que deja sin agua a comunidades enteras y a ciudades enteras y a pueblos enteros. Entonces, creo que eso es importante de tener en cuenta. Absolutamente. Ale, precisamente nos hablabas de eso en tu primera intervención. Cuéntanos un poco más qué es lo que ves detrás de la sentencia, que evidentemente es una reflexión, yo creo que gigante internacional, no únicamente nacional y no únicamente un tema de derecho mexicano. Claro. Mira, retomando a lo que decías, Amadeo, de qué beneficio genera esta sentencia, no creo que hay una respuesta absoluta. O sea, creo que por un lado es bueno que la primera sala reconoce la necesidad de regular de manera distinta el uso que se le da al agua, ¿no? Y un poco con lo que decía Victoria y lo que decía Octavio, gran parte, por ejemplo, del impacto ambiental sabemos que lo genera la industria. O sea, que tenemos esta industria que tiene la capacidad de usar recursos y contaminar de manera como acelerada, con pocas consecuencias, y que muchos de los esfuerzos, por ejemplo, para combatir el cambio climático, o por lo menos en Nuevo León, muchos de los esfuerzos para hacer conciencia y la escasez de agua, se le da al usuario del agua potable en casa, ¿no? Báñate en cinco minutos y demás. Que, por supuesto que es importante, pero hay que ponernos a preguntar quién está consumiendo más el agua. En Nuevo León, por ejemplo, o sea, la realidad es que estamos en una situación en que necesitamos usar el agua en todos los aspectos de la manera más eficiente posible, porque es un recurso limitado, ¿no? Que por más que puede renovarse, somos tantas personas que no damos abasto, como dice Octavio. Entonces, por un lado, en eso creo que es correcto lo que dice la primera sala, pero viendo a futuro y reiterando que, o sea, obviamente, por ejemplo, los estados norteños y sureños tenemos una realidad hídrica muy distinta al centro del país, ¿no? O sea, ahorita si se meten a ver cuál es el reporte con agua de la situación de sequía en México, los estados norteños y sureños estamos en una situación de sequía. Entonces, la realidad es que el criterio de la zona de disponibilidad nos ayuda en el sentido de, nos hace conscientes de, hay zonas en el país que tienen más, no solo que tienen más abasto de agua, sino que este sistema hídrico va a sufrir menos afectaciones si lo explotamos que otros. Pero eso no quita el tema de, hay gente que me va a costar más acceder a esta agua, que a otras regiones del país, que sigue siendo muy problemático, porque como el agua es un líquido vital, esto nos va a llevar a unos que ya los tenemos, ya los tenemos. Como decía Grecia, ya tenemos un conflicto gravísimo socioeconómico del acceso al agua y a la par esta sentencia reitera que esa es la única manera en que lo vamos a regular. Entonces, eso no creo que sea benéfico. Entonces, yo no creo que haya una respuesta correcta y no creo que vayamos a llegar a ella ahorita, pero sí creo que esto se tiene que resolver a través de políticas públicas y que el Estado va a tener que decidir qué usos se priorizan y qué otros no, y ojalá esto se traduzca a algún tipo de límite a la industria. Totalmente, yo creo que efectivamente no es encontrar tanto respuestas únicas, sino más bien hacer más preguntas, ¿no? Y en ese sentido creo que estamos aportando y llegando a alguna riqueza dentro de la discusión, al menos que también tiene la intención de hacer este programa. Octavio, ahora sí que como gurú y especialista económico de la segunda arista del problema, cuéntanos. Nos platicabas en tu primera intervención justamente que este caso se diferencia de un óptimo tradicional económico, costo-beneficio, a un óptimo social. ¿Qué te refieres con esto? ¿Qué hablamos de óptimo social cuando estamos hablando del agua? Porque creo que al final del día engloba en buena medida lo que han comentado tus compañeras y tu compañero. Bueno, el óptimo social en este caso se determina prácticamente por el stock limitado de agua que tenemos. No vemos que como cualquier bien de que tenemos un acervo de bienes y la idea es distribuirlos en un año porque sabemos que al otro año vamos a tener el mismo o mayor stock de ese tipo de bienes. No es el caso. Y en realidad de absolutamente ningún bien es el caso, nada más que en el agua lo tenemos a muy corto. Los días ceros ya son en 20, 30, 35 años. Claro. Entonces, y en términos económicos el problema de agua es un tema fundamentalmente de la oferta. ¿Por qué? Porque depende de dos factores que ser, que es la disponibilidad y el suministro. Pero ¿cuál es el problema? No es como el oro de que, bueno, hay muy poco y se distribuye eficientemente. ¿Cuál es la diferencia entre el oro y el agua? Bueno, porque en el agua todos tenemos derecho a ello, ¿no? ¿Quiere decir esto, que la perspectiva económica deja de lado ese lado social o ese lado derecho del agua? No. De hecho, la economía plantea varios tipos de soluciones para garantizar este tipo de suministro. Y, bueno, en el mundo, el mecanismo más eficiente de distribución o de asignación de los recursos es, sin duda, el precio. Y en este caso vemos una forma de precio muy particular. Quiero explicar nada más brevemente por qué. En términos económicos hacemos la diferenciación entre una tarifa y una cuota. Una tarifa es un monto adicional al precio y una cuota es un límite a la cantidad. Y como vemos en la ley, tenemos tabuladores donde tenemos distintos niveles de disponibilidad de agua y conforme a eso tú vas pagando cierto precio. Quiere decir que el precio no es lineal. Es decir, el precio no es una constante que se multiplica por la cantidad. El precio depende de un nivel de disponibilidad de agua y por eso no puede ser igual, ¿no? Y esto queda, obviamente, a decisión de los técnicos y de parámetros absolutamente técnicos. Ahora, ¿quiere decir que esto sea injusto? Bueno, no. Podemos ver... A esto le llamamos un tabulador usualmente. Podemos ver otro tipo de tabulador. El ISR, por ejemplo. No es lo mismo para todos los deciles de riqueza. Entonces, usualmente, los tabuladores buscan ser precios más certeros en temas más delicados. Y ya nada más para finalizar, quisiera decir que la... Digamos, es importante entender que el quejoso en la sentencia se alusiona a un problema como raro donde dice que mi consumo depende del precio y a la vez el precio depende de mi consumo. Puede ser que si yo consumo más, puede ser que esto me manda a otro nivel de precio, etcétera, y cita un problema de endogenidad. Bueno, pues ese es el chiste de este tipo de mecanismos. Ser mucho más certeros e incorporar e internalizar el consumo, el stock o el... Bueno, inventario no es la palabra correcta, sino las reservas. Y a partir de esto, generar un precio que nos dé la asignación más correcta. Ahora, quiere decir, nada más una frase finalizar, que es el mecanismo que tengamos que reestructurarlo necesariamente, porque en otros países es muy eficiente. Simplemente tenemos que ajustar esos parámetros. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Octavio. Yo creo que nos das una... O sea, estamos profundizando precisamente en el tema. Se nos ha ido el tiempo del segundo bloque, pero ahorita justamente regresamos tanto con Francisco como con Grecia para que nos den, digamos, su opinión sobre la parte de la sustancia. Ustedes, por lo pronto, no le quedan bien. Estamos en Derecho a Disentir. Volvemos en breve. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Ya el último bloque, el bloque de conclusiones. Ha sido una discusión interesantísima. Realmente siempre digo que hace falta horas. O sea, parece una hora muy larga, digamos, de discusión, pero se nos va de volada. Así que, sin más, nos quedamos todavía en el tintero con Francisco y con Grecia sobre su análisis del fondo. Francisco, te escucho. Sí, muchas gracias. Es importante identificar qué programas existen referentes a estas temáticas del agua para saber si en realidad están atacando o evaluando la información que se necesita para la integridad de ellos. A lo que quiero decir de manera muy breve, sintética, es de que existen programas que a lo mejor no atañen literalmente al problema. No lo atacan de raíz, sino lo atacan someramente, la parte de arriba. Entonces, la evaluación, la implementación y la formulación de las políticas públicas a través de estos programas es importante para identificar si se está atacando este problema. Hay alternativas, como ya lo ha comentado Octavio, pero también está la parte sustancial, no material, como es esta idea que se tiene en pueblos originarios, en municipios, que cuál es el acercamiento que tienen al agua. Y no es solamente del agua, sino de la biodiversidad. Y también hay que respetar esas ideas, porque como muchos lo dicen, de ahí nacemos, de ahí partimos. Y finalmente, el agua, que ha sido un recurso que actualmente lo ataca o lo trata de identificar conforme a los lineamientos y líneas de acción, igual con la Agenda 2030, pues es simplificado. Entonces, creo que hay que ver más el problema de una manera multidisciplinaria, como aquí lo estamos haciendo. Y para dar paso a mi compañera, Grecia, pues eso sería, ¿no? La evaluación que debe de ser constante para los programas y checar qué programas hay referente a este tema. Muchas gracias. Totalmente. Y ver toda esa pluralidad de programas, tratarlos de integrar, de darles coherencia, etcétera, pues para tener una política pública más certera. Muchas gracias, Francisco. Ahora sí que, en tres bullets, ¿con qué te gustaría que se quedara la audiencia sobre la resolución del cáncer de hoy? Es más que evidente, digamos, lo han dicho todas y todos ustedes, la gran relevancia que tiene esto, no únicamente en términos inmediatos, sino a futuro, etcétera. ¿Con qué te gustaría que se quedara la audiencia, el público en este caso? Ok, perfecto, Medeo. Bueno, primeramente, uno, la importancia que tiene esta materia de cómo el derecho fiscal puede incluso aparejar o apoyar una cuestión de cuidado del medio ambiente en este caso y de una reserva de un líquido tan vital como lo es el agua. Obviamente, como mencionan los compañeros, en este segundo punto, falta mucha materia en materia de políticas públicas que el Estado implemente en esta materia, pero al menos creo que un paso importante y realmente sea celebrable para el Estado es precisamente ese, que a partir de una ley que es meramente tributaria económica, trata de normar y regular una situación de falta y escasez de agua y obviamente de distribución de la misma, que ahí se ve y se complementa. Y pues finalmente, pues esta cuestión que nos aborda, también un tecnicismo ya meramente fiscal, el hecho de que finalmente incluso, tal vez no se encuentre tal cual en una ley, toda esta cuestión de los elementos tributarios, pero también obviamente, como lo reconoce aquí en este caso el juzgador, pues finalmente también la existencia de estas circunstancias en algunos otros parámetros y que por ello no significa que vaya a haber una discrecionalidad de la autoridad en esta materia. Es cuanto. Muchísimas gracias. Y si bien, digamos, el tema tributario, pues es efectivamente como más técnico y demás, cumple un papel fundamental dentro de la sociedad. Digo, obviamente decimos fisco y como qué flojero y pagarle al fisco, etcétera, etcétera, pero uno de sus aspectos sociales, evidentemente, pues tiene que ver con tratar de equilibrar el tablero. Muchísimas gracias por esa perspectiva, que es importantísima, Adán, más allá de simplemente de, pues si le ponen un impuesto mayor o menor, sino más bien es, de cierta forma, un elemento de corrección del mercado de cómo se está comportando. Te lo aprecio. Pues como conclusión, yo creo que este es un problema que nos va a rebasar. Creo que es el problema, o sea, si podemos decir un problema de que vamos a enfrentar este siglo es la escasez del agua. Creo que si nuestro sistema económico, jurídico, político, etcétera, permite que grandes corporaciones paguen derechos de agua, que dejan a comunidades y pueblos enteros sin agua, entonces nuestro sistema no está funcionando. Creo que lo radical que es el problema van a tener que ser nuestras respuestas y probablemente eso implique un cambio de paradigma completo de cómo entendemos los bienes y cómo entendemos el consumo y cómo entendemos la distribución. Entonces, en ese sentido, creo que es un tema fundamental y muy importante. Absolutamente, y que es un problema que, como lo hemos discutido, lo has puesto sobre la mesa, trasciende, digamos, el momento, trasciende la sentencia, sino tiene una importancia fundamental y como lo dices, yo creo que, y coincido plenamente, va a ser el problema definitivamente de este fin de siglo, básicamente. Muchísimas gracias, Victoria, por tu aportación. Grandes comentarios. Alejandra, voy contigo. Bueno, pues, muy rápidamente. A ver, entonces, bien que se regule de manera distinta el cobro por el tipo de uso que le damos al agua. Esto de ninguna manera es una medida suficiente para proteger al medio ambiente y a las fuentes hídricas, pero me parece que es una buena medida. A la par, las zonas de disponibilidad son más bien problemáticas porque, pues, básicamente se traducen a las regiones con menos agua es más caro que accedas a esta. Entonces, esto es muy problemático porque agrava ya los conflictos socioeconómicos que tenemos en torno al acceso al agua y que son una realidad, como dije, para el norte y para el sur del país. Y esto se traduce en que es urgente que tengamos políticas públicas reales. O sea, siempre decimos políticas públicas como si fuera una palabra mágica y una política pública que no está bien diseñada e implementada no sirve para nada. Absolutamente. Y que tenga recursos, además. Necesitamos, exacto, y que tenga y que tenga planeación futura a un contexto catastrófico porque no pinta bien. Pero, bueno, sí, la urgencia de tener políticas públicas que hagan un adecuado distribución para acceder equitativamente de la manera de lo posible a este líquido vital. Coincido que se habla de políticas públicas. Lo que hace falta es una buena política pública como si simplemente la política pública englobara la respuesta. Pero, efectivamente, hay mucha planeación detrás y, pues, yo siempre he dicho, política pública o acción gubernamental que no tiene recurso es, honestamente, pues, un poema y eso es exactamente lo mismo. Uno es mejor que otro, simplemente. porque sí se necesita, digamos, de gasolina para que eso tenga y pueda haber un fin, pues, o sea, para que tenga patas, para que pueda caminar, para que sea un proyecto realmente y lo que comentas con una estructura clara a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias, Alejandra, comentarios valiosísimos, definitivamente. Muchas gracias. Y voy contigo, Octavio. Tus últimos comentarios. ¿Con qué quieres que se quede la audiencia? Bueno, pues, yo quisiera finalizar dando dos puntos esencialmente. El primero es que lamentablemente no es obvio que el agua es en términos prácticos un recurso vital, finito y para motivarnos un poquito porque no todo es pésimo, es renovable, más o menos y es efectible ese proceso de renovación y esa motivación es necesaria porque la tecnología y los esfuerzos humanos tienen que enfocarnos enfocarse en eso, ¿no? No todo es ya la perdición y vamos a distribuir lo que queda. No, hay mucho que hacer con el ciclo del agua y la renovación de esta y dos, los mecanismos económicos no son por definición ajenos a distintas visiones del agua, al contrario, son perspectivas, son maleables para poder internalizarlos e incorporarlos y son muy eficientes en ese sentido, por eso tiene que haber una discusión amplia y bueno, están para modificarse dadas las circunstancias y lo último que querría decir es que el agua es el mejor ejemplo de un bien o si me preguntan a mí de un muy bien o de un excelente, ¿no? Un imprescindible y tenemos que cuidar el agua no solo con recursos, no solo con discusiones, con voluntad política porque es el futuro y el fin de la humanidad, ¿no? está en ese tema. Así de grande y así de claro el mensaje. Muchas gracias Octavio, te lo aprecio y Grecia, creo que ya tenemos de vuelta, te perdimos por un momento pero estamos de vuelta, te escucho, tu análisis de fondo, las últimas ideas que te gustaría que se quedara el público. Claro que sí, muchas gracias Amadeo. Pues a mí me parece que es muy pertinente ahora que estaban abordando el tema de las políticas públicas, remarcar que es muy necesario solidificar entre los servidores públicos y los grandes empresarios desde luego esta noción de irresponsabilidad de no solo preservar sino proteger y reproducir la vida, Y eso implica desde luego el agua y todas formas de vida humana y no humana. Quizás un cambio de lenguaje que nos invite más que a preservar, a reproducir, más que a explotar, a hacer simbiosis con el medio ambiente, por ejemplo, es algo que puede dar mucha mejor infraestructura para los pueblos para convivir con estas otras entidades que han acaparado desde luego de manera descontrolada el consumo del agua. Entonces, a mí me parece bastante cuestionable si esta administración es realmente objetiva, ¿no? Hace falta tener muchos, atender muchos detalles de ese tipo en la ley y en la administración. Muchísimas gracias a ti, Grecia, definitivamente una reflexión importantísima y la verdad es que todas y todos ustedes valiosísimas aportaciones, una reflexión que yo creo que trasciende la sentencia de la Corte en este caso que muchas veces es importante, o sea, si bien el programa está diseñado para abordar sentencias de la Suprema Corte, pues lo más importante al final es hablar de qué hay detrás de esto, cuáles son los derechos que hay detrás, cuál es el problema social que está generando y qué solución se le está otorgando. Definitivamente nada tan importante hoy en día o tan relevante, insisto, no solo nacionalmente sino internacionalmente, como hablar del agua, el derecho del agua, el aprovechamiento del agua, la explotación del agua, cómo prevenirla, cómo ir tratando a generar una conciencia social y evidentemente de Estado para tener mejores medidas, mucho más estables, etcétera, etcétera. Todo eso ha sido la conversación que hoy ustedes realmente han aportado a Justicia TV, a la audiencia que hoy nos acompaña. Es brevísimo el tiempo de una hora y sobre todo para un tema de este yo creo que daría literalmente para una sesión de programas. Ojalá tengamos oportunidad de platicar más a fondo sobre este tema porque además creo que a todos, todos acá los vi muy entusiasmados con el tema y eso me gusta porque son temas relevantísimos. No que haya un tema no relevante en materia de derechos humanos pero este tiene como muchísimas aristas, muchísimas implicaciones y demás. Alejandra, pues bienvenida a tu primer programa, espero que te lo hayas pasado bien. Y pues obviamente te esperamos próximamente al igual que a todas y todos ustedes y sobre todo espero que nos acompañen próximamente ya acá en el estudio, que las medidas sanitarias lo permitan y demás. Así que tendrás pretexto de viajar del regio a la H capital, la CDMX y pues todos ustedes también. Así que pues muchísimas gracias, no me resta más que agradecerles. insisto, ojalá tengamos oportunidad y si se puede incluso seguir hablando sobre este tema encontrar alguna otra sentencia que hable para seguir abordando porque creo que todavía quedó muchísimo realmente en la discusión pero pues por lo pronto todos ustedes, todas ustedes realmente creo que se lleva una reflexión valiosísima sobre lo que hay detrás digamos de este derecho humano que es el aprovechamiento del agua, del uso del agua y ciertas medidas que pueda realizar el Estado y otras muchas que le hace falta definitivamente empezar a implementar. Así que pues como siempre acompáñenos en Derecho y Sentir todos los días de lunes a jueves a las 9 de la noche con mis compañeras Samantha Tafich, Jimena Jiménez y mi compañero Alejandro Telles. Mi nombre es Amado Díaz Moguel y nos vemos a la próxima acá en Justicia TV. Hasta luego. Chau.